Bueno, Arrachaldeón de Norí. Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos. Welcome all. Estamos esperando que venga el señor alcalde. Y, bueno, entonces en cualquier momento suponemos que aparecerá. Y es la razón de que, bueno, estemos un poquitito nerviosos y esperando, ¿no? En cualquier caso, quizás vamos a ir ambientándonos, vamos a ir comenzando. Y, cómo no, la mejor forma de que tomemos conciencia de quién tenemos ante nosotros, a doña Jalina Birenbaum, es quizás escuchando una pieza musical, parte de la obra El pianista. Creo que algunos de ustedes ya han visto la película. Vamos a escucharlo un momentito y que nos sirva un poco de ambientación. Escuchemos, pues, Prasato Kogara en Tzuteko, El pianista en Atalori, esta pequeña parte de la obra El pianista. Hola, hola. ¿Qué cosa? Ya. Es muy bien. Mi padre nos leía maravillosas canciones de libros antiguos, rebosantes de afecto y tono sublime. Él nos transmitía su belleza. Yo no entendía su sentido, pero el afecto y éxtasis de padre sí me calaba dentro. Padre nos explicaba el significado de nuestras festividades. Leía las leyendas sobre el sacrificio de Haná, el milagro de Hanukkah y otras sobre la devoción ilimitada de la fe. Yo no entendía mucho de eso. Incluso el lenguaje de sus oraciones ardientes era extraño para mí. Pero yo amaba el altive de padre, la expresión de su rostro, el brillo de sus ojos. Mientras leía o rezaba, Han vivido en mí hasta el día de hoy. Cuando Varsovia fue bombardeada en septiembre de 1939, mi padre casi lloraba de impotencia. El día de expiación, el yomki por judío, nuestra casa, fue atacada y quemada. Salimos corriendo en la calle en llamas. Padre, cogiendo mi mano con firmeza, me miró a los ojos con desesperación, como si quisiera disculparse. Retuve su mirada de aquellos días. En el gueto rezaba más que antes. En Dios buscaba la salvación. Dios, rechazado por las multitudes en medio del horror. La primera vez que lo vi sollozando como un niño fue cuando supo que mi abuelo había sido asesinado en Vial a Potlasca. Padre tenía entonces unos 40 años y desde entonces rezaba incluso con más fervor. La gente en el gueto estaba hinchada de hambre. Muchos morían en las calles, pero aún teníamos pan. Y seguíamos aprendiendo en clases clandestinas de los libros que habían sido rescatados del fuego. Varios teatros en el gueto seguían funcionando. Una vez, mi hermano mayor consiguió entradas. En Femina representaban la princesa de Sardas. Padre no nos perdonó. Él no podía entender. No podía entender cómo se podía ir a un teatro cuando los cadáveres y los moribundos llenaban las calles. Yo entonces no le entendía ni escuchaba su voz. Pero su voz y estas palabras resonan aún en mis oídos. Padre nos decía que debíamos obedecer las órdenes alemanas. Nos recordaba el terrible nombre castigo, Auschwitz. En su ingenuidad subestimaba los planes genocidas de los ocupantes nazis alemanes. Madre era de la opinión contraria. Padre nos amaba con canciones sagradas y oraciones, con desesperación frente al terror. Madre lo hizo tanto luchando como aceptando el destino. Mi padre, obediente a Dios y al pueblo, fue gaseado entre Blinka. Mi madre, alternando su lucha y aceptación del destino, fue asesinada y quemada en Mayanek. La imagen de mis padres aparece ante mis ojos y también su martirio. A través de mis ojos ellos sonríen y lloran. Me guían en todos los caminos de mi vida. Siguen viviendo hasta que mis ojos se cierren para siempre. Agosto 2003 La poesía de doña Jalina Bidenbaum, titulada Mi padre, al cual esta referencia también es un libro, la historia de su padre. Voy a presentar al presidente de la asociación Haftaha, que acaba de llegar, don Lorenz. Si me haces mejor la palabra. Excelentísimo señor alcalde de Borja, Urturan, Aguirre, Alina y Marta, autoridades y amigos. Como la protagonista de esta noche es Alina, voy a pedir al alcalde, que por favor, que subo a decir unas palabras. Gracias. 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 Muy buenas tardes a todos y todas. Para mí es un placer, como alcalde de Vitoria Gasteiz, estar hoy en esta jornada en la que vamos a tener la oportunidad de escuchar a Alina, una superviviente de lo que fueron los campos de exterminio nazi. Yo quiero brevemente recordar la historia de Vitoria Gasteiz con la comunidad judía, porque es una relación bastante estrecha, es una relación que se remonta a hace muchísimos, muchísimos años. En primer lugar, Vitoria abergó en su día a la comunidad judía. Y tras el edicto de Granada, donde los reyes expulsaban a los propios judíos de España en 1492, los reyes católicos, tuvieron que abandonar Vitoria Gasteiz también. Sin embargo, había un solo médico en la ciudad en un momento de muchas enfermedades, y ese médico era judío. Ese médico era el médico Tornai, que hoy tiene una calle en el barrio de Judimendi. Y se le pidió, por favor, que se quedara en la ciudad para poder atender a todas aquellas personas que aquí residían y que también necesitaban de sus cuidados. Por lo tanto, ahí hay una pequeña relación con un médico judío, que debería haber sido expulsado, como el resto de la comunidad judía, y que, sin embargo, a pesar de aquel edicto Granada, que les expulsaba del país, él tuvo el detalle de quedarse en Vitoria Gasteiz para atender a los enfermos. El parque de Judimendi todos lo conocemos. El parque de Judimendi hoy sigue siendo un parque en el que se respeta el antiguo cementerio judío. Y son ya 500 años. 500 años y esta ciudad adquirió el compromiso con la comunidad judía de que, a pesar de que fueron expulsados, iba a respetar para siempre el cementerio judío. Ese cementerio hoy es el parque de Judimendi, un parque que todos y todas conocemos. Tras el holocausto nazi y los horrores de la Segunda Guerra Mundial, las Naciones Unidas, que se crearon entonces, también declararon la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Una declaración que también fue redactada por un vasco, un vasco de Iparral, de René Casén, y que, entre otras cosas, recoge el derecho de todas las personas a la vida, que es el principal derecho humano que tenemos. Y esta ciudad siempre se ha relacionado también y siempre ha defendido los derechos humanos. Desde los últimos gobiernos democráticos, empezando por José Ángel Cuerda y siguiendo por el resto de alcaldes, siempre ha habido un empeño en esta ciudad por defender los derechos humanos y por defender una cultura en diversidad. Una cultura en la que todos tengamos cabida, independientemente de nuestra ideología y de nuestro pensamiento. Y eso es también, precisamente, lo que hoy estamos defendiendo aquí, en este acto en el que también vamos a tener la oportunidad de escuchar a Lina y también aquellos horrores que vivieron hace ya muchísimos años y que, desgraciadamente, todavía hoy, todavía hoy, en cierta medida, se repiten en algunos puntos del mundo. Así que, nada, rachas de un gustio y esperamos escuchar las palabras de Lina Esquerri Casco. Soy Lawrence Franks, presidente de la Asociación Euskadi Israel. Habtahá, que significa promesa. Ante todo, quisiera agradecer al señor alcalde su inestimable apoyo y ayuda para la realización de estas dos conferencias. De la señora Alina Berenbao y la señora Marta Simó. Asimismo, agradecer al gobierno vasco y su directora de víctimas y derechos humanos, señora Mónica Hernando, el diócesis de Vitoria, la Embajada de Israel, la Fundación Vital y Benay Berit, por sus generosas aportaciones y haciendo posible este acto tan importante. Asimismo, a Garenor, los coorganizadores con nosotros de estas conferencias. Una muestra ejemplar de cómo trabajamos juntos, católicos y judíos. También quiero agradecer al pueblo de Vitoria por recibir a Alina en masa con tanta espontaneidad. Dos días y noches están casi llenos. Termino dando las gracias a Ariel y a Nubia, quienes han organizado a los voluntarios. La conferencia de Alina es un ejemplo de lo que es el ser humano que es capaz de aguantar, incluso aceptar. Y aún con todo lo que ha pasado, lo que más me emociona es que siempre tiene una hermosa sonrisa. Cuando decimos, es una oportunidad única de escucharla. Sabrán después por qué decimos esto. Quiero, en dos minutos que tengo adjudicados, explicaros la importancia de vuestra historia, de mis antepasados. Vasco-judíos, durante casi 526 años, ha estado dormido, silenciado. Y gracias a Dios, ya hay personas dentro de la ciudad de Vitoria quienes nos hemos juntado para hacer que se conozcan esa promesa que se hizo hace más de 500 años. Y no puede quedar en una anécdota diciendo, bueno, en fin, pasó, pasó. Nosotros, los judíos, nunca nos olvidamos de nuestros enemigos, pero jamás nos olvidamos de nuestros amigos. Y Vitoria, unos cuantos de ustedes, tiene sangre judía, sin saberlo, pero, en fin, si su apellido termina en EZ, pues ya sabe que es judío o de descendencia. Entonces, lo que quiero decir es que, con la ayuda del Ayuntamiento de Vitoria y su alcalde, vamos a convertir a Vitoria en un lugar donde le corresponde estar dentro de España y a nivel mundial entre las comunidades judías. Vamos a convertir a Vitoria en un ejemplo catalán, como Girona, que ellos han convertido su pequeña ciudad en algo fantástico. Han hecho, en fin, milagros ahí. Nosotros vamos a hacer lo mismo, con la ayuda, por supuesto, de todos los partidos políticos, pero, sobre todo, de los vitorianos. Esperamos de que este despertar, por algo será de que ustedes están aquí esta noche, pues sí, quieren saber lo que pasó. Pero creo y espero de que dentro de dos años tengamos un museo vasco judío en la calle Nueva Dentra y una de las calles judía número 20. Existen intelectuales vitorianos quienes disponen de la historia de los judíos antes, durante y después de la Inquisición. Vamos a unificar estas joyas y crear una corona y esperamos la colaboración de todos los vitorianos y del pueblo vasco en general para inaugurar dentro de dos años un museo vasco judío en la calle Nueva Dentra y una de las calles judías. Si vosotros encontráis reliquias o documentos que puedan tener relevancia a nuestra historia, por favor, guárdalo y notifícanoslo para cuando inauguremos el Museo de Pasco Judío y los documentaremos y los expondremos. Desde hace más de cinco años, en mis frecuentes instancias aquí en Vitoria, llevo siempre mi kippah con la estrella de David. Solo he recibido saludos o preguntas. Os agradezco. La meta de la Asociación Cultural Israel Haftahá es colocar a Vitoria en el sendero de la judería para atraer a judíos de todo el mundo para que descubran nuestra historia, que es vuestra, pero también es nuestra. Deseamos convertir a Vitoria en una girona, ejemplo de la que se puede hacer con ilusión, tenacidad y mucho trabajo. A los que quienes desean colaborar con nuestra asociación pueden utilizar la tarjeta y enviárnoslo al email. Espero que pase una noche inolvidable, lo van a escuchar y se va a poner la piel de gallina cuando escuche a Halina. Escaricasco y Gabón. Pasamos ya a presentar a Halina y a darle la palabra. Es un gran honor para mí y seguramente para todos nosotros presentar a esta importante persona. Es importante persona y es una persona importante por varias razones. Primera, por su testimonio personal. Segunda, por su admirable compromiso trabajando en favor de la paz y de la justicia. Tercera, porque ella es testigo vivo del horror del totalitarismo nacionalsocialista. Y finalmente, porque con su trabajo, con la gente joven especialmente, a ella le gustan mucho los chicos y chicas jóvenes porque piensa eso, que son el futuro, está tremendamente comprometida en la construcción de un mundo mejor para toda la humanidad. Por lo tanto, repito, para mí es un placer y un honor tener con nosotros a la señora Halina Bidenbaum. Gracias. 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 Otrzymałam zaproszenie przyjazdu do Vitorii, żeby opowiedzieć moja historie z lat Kolokoszy. Przyniosła do Vitorii, przyniosła do tego mnie moja książka, w której opisałam wszystko, co przeżyłam wtedy, co widziałam, słyszałam. Opowiem. Moje opowiadanie będzie moje osobiste, ale jednym z milionów mnie podobnych, którzy nie doczekali, żeby przeżyć. Dziękuję. 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 Urodziłam się w Warszawie. Miałam 10 lat, kiedy wybuchła wojna, wrzesień, 1 września 1939 roku. Ukończyłam drugi oddział szkoły powszechnej. Resztę uczyłam się życia pośród śmierci, wojna, holocaust. Będąc. Znanałem w Warszawie. Znanałem, kiedy wypuściłem, ten 10 lat. Będąc. Znanałem się w Warszawie. Znanałem, że w Warszawie. Znanałem się w szkole. Znanałem się w szkole. Znanałem się w szkole. Znanałem się to, żeby odwiedzić, w szkole, w stanie wydarzyć się do domu, w których wydarzyłam się. Znanałem się w szkole. Fue muy bien y hermosa, la familia, la hermosa, la verdadera fue mi aprendizaje, que obtuve una buena cenzura de segundo a tercero. Y de repente la bombardeación de Warszawa y todo se cambia, todas las características, solo la guerra y la guerra sobre la vida. Al empezar la guerra termina todo lo que era bueno en la vida. Terminan las preocupaciones normales de las personas, como en mi caso era sacar buenas notas para pasar de la segunda clase a la tercera en el colegio. En cambio, en septiembre, cuando empieza la guerra, empieza el bombardeo de Varsovia, empieza la guerra y se acaban los valores humanos normales que me intentaban inculcar mis padres. Nuestro dom spalió toda la ulica en los primeros días de bombardeo de Varsovia. En los primeros días del bombardeo de Varsovia, en los primeros días de guerra, mi casa ha sido bombardeada y ha desaparecido toda la calle en la que estábamos viviendo. Hemos conseguido escondernos en un sótano donde no se oían tanto las bombas estallando y ya este hecho me parecía una gran suerte. Mientras tanto las casas se caían y la gente moría en las calles de Varsovia. En los primeros días de guerra. 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 resultaba que había una sentencia de muerte a toda la nación judía y sobre todo a las personas como yo, porque ya era una niña y los niños y los mayores eran los primeros condenados a muerte en este sistema de los alemanes nazis. Después de tres semanas de bombardeo muchas casas estaban destruidas pero aún así hemos conseguido una habitación en casa de una dentista la casa era muy grande tenía cinco habitaciones pero en cada habitación vivía una familia. Od razu zaczęły się wszystkie zakazy na Żydów. Żydom nie wolno jeździć pociągami, nie wolno uczyć się w szkołach, nie wolno zbierać się w buźnicach. Wszystko zabronione dla Żydów. Han empezado todas las prohibiciones para los judíos. Por ejemplo los judíos no podían viajar en tren, no podían ir al colegio, no se podían reunir en sus sinagogas para rezar. Jakoś jednak urządziliśmy się w tym jednym pokoju 5 osób. Mama, ojciec, miałam dwóch starszych braci. Marek o 11 lat starszy ode mnie, już był studentem medycyny 2 lata. Chilek uczył się w szkole rzemieślniczej o 7 lat od mnie starszy. Miałam dużą rodzinę, oprócz mojej najbliższej rodziny wszyscy zginęli. Ja tylko zostałam i starszy mu brat Marek, ten właśnie student medycyny. Aún así, hemos conseguido tener una vida en esta habitación, en este piso. Vivíamos ahí 5 personas. Jo, mis padres, i mis dos hermanos mayores. Marek, 11 años mayor que yo, i Gilek, 7 años mayor que yo. De toda la familia, la más cercana y también otros familiares, solo he sobrevivido yo y mi hermano mayor Marek. Pierwsze kilka miesięcy bez getta jeszcze, ale już nie mamy mebli, są jakieś skrzynki, jakieś pudła. Życie zorganizowało się w jakiś sposób. Nawet mój brat mnie zaczął uczyć, żebym znała dobrze gramatykę i ortografię polską, tabliczkę mnożenia, dzielenia. Wszystko czego się uczą dzieci w trzecim oddziele szkoły powszechnej uczył mnie mój brat. Los primeros meses de la vida, todavía antes de que fuera creado el getto, nos hemos organizado más o menos ahí la vida. Incluso mi hermano me estaba enseñando, me estaba enseñando la gramática, la lengua polaca, me estaba enseñando un poco matemáticas, bueno, las cosas normales que suelen aprender niños a esta edad. Tymczasem ludzie nie wolno pracować, tylko roboty takie, bardzo ciężkie prace dla Niemców, za które się nie zarabiało pieniędzy. Sprzedawali z siebie wszystko, co można było sprzedać. Wszystko, ciepłą odzież, kołdry, poduszki, stali na ulicach i sprzedawali. Aż Niemcy przyjeżdżali, łapali Żydów do pracy, do ciężkich robót, strzelali. Ale to jeszcze nie wszystkich, jeszcze nie każdego to trafiało. ... ... ... ... un tiempo muy duro. No había trabajo normal, solamente unos trabajos muy duros, muy mal remunerados para los alemanes. La gente sobrevivía vendiendo todo lo que tenía, todo lo que podía vender. También había un riesgo en andar por la calle porque a veces cerraban una calle y ahí llevaban a toda la gente para trabajar en Alemania. Pero bueno esto le tocaba solo algunos, todavía no era un sufrimiento generalizado que afectaba a todos. De una police policía, el 7 de Viencior, que no se estaría creando en la comunidad, los ese, se ejecutaran drag小心 a los que humanizaran Y se golpearon a el pecado Snapchat por tanto para los judíos como para los policíos y también las matanzas de los alemanes empezaron por la gente de una posición en la sociedad que podría a crear la opinión de los intelectuales, por ejemplo, estos enseguida los cazaban y se los llevaban para matarlos. Po kilku miesiącach nakazali, że wszyscy Żydzi mają mieszkać w jednej dzielnicy najbiedniejszej, właściwie najgorsze mieszkania tam były, najbiedniejsi ludzie tam mieszkali i tam w ciągu dwóch godzin trzeba opuścić domy i zamieszkać tam, gdzie jest dozwolony dla Żydów. De repente, después de varios meses, los alemanes decidieron que todos los judíos tenían que vivir en solamente un barrio. Era un barrio el más pobre, con las peores viviendas de toda la ciudad. Ahí crearon el gueto y dieron a la gente solo dos horas para que se trasladase, para que abandonase las casas donde estaban y se instalase en el gueto. Wysoki mur, nakazali wybudować, Żydzi sami musieli swoje więzienie ogrodzić. Y es gueto y es aryjska strona, gdzie Polacy son. Tam es lepiej, inaczej, też źle, ale nie tak jak wiecie. Ademais de confinar a todos los judíos en solamente un barrio, los judíos mismos tenían que vallar su propia cárcel. Es decir, aun así, todos los productos eran muy caros. El pan era más caro de un día para otro. Era muy difícil conseguir comida. Hemos podido mantenernos gracias a mi hermano, que trabajaba en el hospital, y también al trabajo de mi padre, que trabajaba en una fábrica que caía en la parte aria de la ciudad y tenía contactos con los Polacos, con lo cual mi familia no ha pasado hambre. En el caso de la ciudad de la ciudad de la ciudad de la ciudad. y hasta po kilku meses, hasta después de un tiempo, más gente se quedó en la vida, la parte de los niños se ubicaron en school. No son necesarios porque no se aprendieron mucho. Y así truó 2 años. 2 años en la vida, donde tanta gente se muera de calor, de chorar. En las luces no se han prolongado la vida en el gueto, que era horrible, porque había epidemias, la gente se moría en la calle, tanto de las enfermedades como del hambre. Y además, en un momento dado, los alemanes decidieron que el gueto tenía que ser más pequeño todavía, entonces reducen su territorio y así la gente se queda incluso más afinada en este espacio tan pequeño. Esto se ha prolongado durante dos años hasta que tenía 13 años. Todo esto era normal, día en día, así fue la realidad. La guerra duró y siempre los lluvieron, que se han perdido la guerra de Niembros y nosotros vivimos esto y vamos a vivir como antes. Y esto nos ayudó a durar un poco, un poco. Estamos viviendo esta realidad tan dura pero convencidos de que esta guerra tenía que acabar, que los alemanes tenían que perderla. Esta esperanza nos ha mantenido ahí con las ganas de vivir. El verano al 42, exactamente el día 22 de julio, Era un día memorable porque los alemanes anunciaron el traslado de todas las personas que vivían en el gueto al este para trabajar, pero en realidad no era para trabajar, sino era para matar, para que toda esta gente muriera. Prezes gminy, Adam Cerniakow, que era un posucionario, toda la gmina era posucionario y esto también le daba a la gente a la gente, cuando tenía que ponerse esto asistente. La gente entendía que esto iba a ser algo terrible. Para la gente era una señal de que se avecinaba algo horrible porque la persona que estaba encargada, era como el jefe de la comunidad judía dentro del gueto, el día que se le obligó a firmar este desplazamiento de la población al este se ha suicidado ese día. Entonces la gente al saber de este suicidio se ha dado cuenta que se avecinaba algo realmente horrible. La gente novia en la policía, la policía judicia que todo el tiempo contaba a la gente a la gente, lo que se les llamaba afectaba a essas aportes. y a ahora se acaba la acción de los rellenos, así que la acción de la vida, como un al aire, por la muerte. No vimos esto desde antes. Panica, pán mil millones de personas, niños, 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 niñas. No hay que hacer, no hay que hacer, no hay que hacer, no hay que hacer. No había escapatoria. Medio millón de personas se han quedado ante esta realidad de que tenían que abandonar el gueto, donde la vida era muy dura, pero ya nos habíamos acostumbrado en cierta medida, pero ahora no sabíamos qué hacer. Estábamos muy asustados. Muchas gracias. Las se llamaron a la Juz. Cada día, desde la noche y al día, en la noche, en la noche, les abandonnó la parte de la gente. En los todos los domes, en las 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 las, en los escuelas, estaban con la gente, con la calle, en el sitio y les llevaron hasta las las. que estaba en el plazo de la escuela de mi hijo de la escuela, un lugar en el lugar donde no había llegado. En el lugar se llevaron las ruedas y vehículos y sentaron ayer ayer cada día ayer por 10 000, 15 000, se robaron ayer en el día. Este traslado de las personas hacia el este se realizaba bloqueando unas calles, una determinada calle la bloqueaban los alemanes y ahí cogían todas las personas, incluso entraban en las casas para sacar a toda la gente, los llevaban a una plaza donde había la última estación de tren y allí llenaban los vagones que estaban esperando y al día se podían llevar 10 a 15 mil personas, 10 a 15 mil judíos del gueto a la muerte, a los campos. Ubraliśmy na siebie całą najlepszą odzież, żeby mieć z sobą gdzieś tam na wschodzie. Nie wiedzieliśmy jeszcze, zabijają tam. I mama wzięła koszyczek do ręki, włożyła tam trochę mąki, trochę cukru i butelki oliwy, bo chleba już nie można było dostać, chyba że za dolary, za walutę. I zaczęliśmy się ukrywać. Strychy, piwnice, kryjówki, żeby nas nie złapali. I tak w ciągu kilku miesięcy. Durante varios meses nos estábamos escondiendo. Siempre teníamos puesto a nuestra mejor ropa, porque si los alemanes conseguían cogernos para que tengamos calor ahí en el este, donde nos iban a llevar. También mi madre ha preparado una cesta con comida, lo poquito que quedaba, lo poquito que ha podido conseguir. Por ejemplo, el pan ya era imposible de comprar. Lo llevábamos siempre con nosotros, pero claro, nos estábamos escondiendo para que no nos llevaran. Todavía no sabíamos exactamente que nos llevaban a la muerte, pero no nos esperábamos nada bueno, así que preferíamos quedarnos en el veto. Los trenes no eran trenes de pasajeros, como los conocemos hoy, eran trenes de mercancía, eran trenes, eran vagones para ganado, y además se llenaban a tope estos vagones, de forma que cuando el transporte llegaba al campo, una parte de las personas que iban allí ya se habían asfixiado. Coraz więcej pustych domó, pustych mieszkań, wszystkie rzeczy po ludziach, fotografie, listy, książki, wszystko zbędne, niepotrzebne, tylko strych, tylko piwnica, tylko się schować i przetrwać. Cada vez más había casas vacías, en estas casas había objetos, que habían dejado sus habitantes, como libros, fotos, pero todo esto era superfluo, todo esto no lo necesitaba ya nadie. Lo único que nos interesaba era escondernos, sobrevivir. Codzień wchodzili na wieczór, cały dzień w tych piwnicach, a wieczorem, już można było wejść do jakiegoś pustego mieszkania. Spaliśmy w ubraniu, na cudzych łóżkach. Mama mieszała mąkę z wodą i gotowała tam jakieś kluski i to było całe nasze jedzenie i tak trwaliśmy przez miesiąc czasu. Vivíamos de la manera que durante el día teníamos que estar escondidos sin hacer ningún ruido, tumbados en algún sótano o en algún ático de una casa. Podíamos salir solamente cuando caía la noche. Es cuando podíamos entrar en una casa y dormir encima de una cama de alguien con toda nuestra ropa puesta. y entonces también mi madre cocinaba un poquito de harina con agua, que era nuestro único alimento en aquel tiempo. de la noche. 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 Entonces nos llevaron a todos a la plaza, ahí donde la estación de tren, claro, es un momento muy duro, donde la gente pierde hijos, los está buscando, no sabe, algunos intentan esconderse, evitar subirse al tren para ir. Ahí el futuro incierto y en medio de esta situación sacan los alemanes a una ametralladora y la colocan apuntando a la gente que estaba en la plaza. Mama była zupełnie spokojna, tylko powiedziała, wszyscy muszą kiedyś umrzeć, każdy człowiek musi umrzeć, a my teraz umrzemy razem, nie bój się. Patrzyliśmy sobie w oczy jakby po raz ostatni, już nic nie było więcej ważne i tylko to, że jeszcze jesteśmy razem, że jeszcze widzimy jeden drugiego i już jakby wszystko było poza mną. Już niczego się więcej nie bałam, tylko ta miłość w oczach mojej matki, mojego brata, mojego ojca. I nagle przyjechał pociąg i trzeba nas zabijać na miejscu. Zobaczmy. 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 Roz en este momento ha llegado un tren y hemos entrado esperanza de que nos llevaría a algún sitio. Grupa policjantów okrąża mojego ojca. Rzucili się na nas jak dzikie zwierzęta i wbiciem, strzelaniną, zaganiają do wagonów. A tutaj grupa policjantów okrąża mojego ojca i widzę go po raz ostatni pod pałkami policjantów. Miał 47 lat, wysoki taki mężczyzna, biją go, stara się obronić. Wreszcie nachyla się i na jego plecy te pałki. I nie było go więcej. Zagnali go do wagonu. Tak go widziałam po raz ostatni. Nie mam nawet fotografii ojca. Jężczyny. Podnieść z nich jak relacje zwierzy I do Dą Daily Vi a mi padre. Unos policías con las porras lo atacaron y empezaron a paliarlo. Él intentaba protegerse, defenderse de este ataque de alguna manera. Tenía entonces 47 años, pero después, un momento más tarde, ya se cayó y no se le veía. Esta fue la última vez que vi a mi padre y ahora mismo no tengo ni siquiera una foto para poder recordarlo. Casi, we troje, mój brat, mama i ja. Na placu trupy ranni, rzeczy, które ludziom wypadły z rąk, kiedy ich zapędzali do wagonów. I chilek krzyknął na mamę, chodź do pociągu, co będzie z wszystkimi Żydami, niech będzie z nami. Oni tu znają każdą kryjówkę Niemcy i ci policjanci, zabiją was i każą mnie odprzątnąć wasze trupy. Nie chcę tego więcej. I ja też. Bałam się, przyjdą za chwilę, zastrzelą nas. Chodź do pociągu, mama. Nie. Mama stanęła cały czas, mówiła, że jedziemy do pracy, ja mam powiedzieć, że mam 17 lat. A teraz mówi, jakie głupie dzieci wy jesteście. Przecież ten pociąg to śmierć. Nikt nie wrócił stamtąd. Tysiące ludzi. Człowiek żyjący daje znak o sobie. I tak schowaliśmy się, ukryliśmy się tam na tym placu w kanale, a rano wyprowadził nas policjant za łapówkę. Z powrotem do getta. Ojca już nie było. Ojca, że tam ty tam, mi madre, mi hermano i ja, Rodeadz od cadzów, od herzów i rzeczy. Z całem na ludzie w rękach, kiedy iban się do trenu. Tanto mi, mi, jak ja, to byśmy chodli, z idziemy do trenu. Z dziękuję, żebyśmy już od uchły i od tego sytuacji. Mi hermano dijo, lo que le pasa a los judíos, que nos pasa a nosotros también, ya me da igual. Pero mi madre se opuso, no quiso entrar en el tren y pensó que tengo hijos tan tontos que no entienden que este tren es la muerte. Porque todas las personas que siguen vivas después dan señas, después dicen algo, pero todas estas miles y miles de personas que se han ido en estos trenes nunca han dicho nada, nunca han dado una seña de vida. Entonces hemos escuchado a nuestra madre y hemos conseguido escondernos en un canal, ahí en la plaza y al día siguiente un policía que hemos sobornado nos ha dejado salir para volver otra vez al gueto. Nosotros nos hemos escuchado. Nosotros nos hemos escuchado. Nosotros nos hemos escuchado. Mamos ahora empezó a trabajar en un soporte, que se llaman, en un soporte que se llaman, donde se llaman para los Niembros y se llaman para los derechos. No se llaman a los que no se llaman. Otra vez en el gueto teníamos que escondernos otra vez. En estos tiempos mi madre ha conseguido trabajo confeccionando uniformes para los soldados alemanes y su remuneración por este trabajo era el derecho a la vida. Pod koniec października przerwali te akcje, przestali już wyciągać Żydów do pociągu, przyrzekli, że teraz ci co zostali to będą pracować i więcej nie będzie wywózek. I tak zostaje garstka ludzi jeszcze, z pół miliona Żydów zostaje około 40, może trochę więcej, tysięcy Żydów. Restki rodzin albo całe rodziny znikły już, zostały zamordowane, spalone. Chilek miał dziewczynę swoją w giecie, teraz została sama, jej rodziców wywieźli i była przerwa w łapankach, pobrali się. W jakimś cudzym mieszkaniu jesteśmy razem. Chilek i Marek zaczęli pracować po aryjskiej stronie, taka grupa Żydów, którą wyprowadzali codziennie na aryjską stronę do fabryki amunicji. I mogli stamtąd przekradać mąkę, cukier, żywność za rzeczy, które pozostały w pustych mieszkaniach. Al final de octubre, os alemanes deixaron de sacar a la gente del gueto. Quedaron entonces muy pocos, como más o menos 40.000 judíos. Allí, bueno, algunas familias han desaparecido por completo. Otras personas se han quedado solas, porque sus familias han desaparecido. Este es el caso de la novia de mi hermano Jilek, con la que se casó allí en el gueto, porque se ha quedado de repente sola, toda su familia ha sido sacada de allí. En estos tiempos, también mis dos hermanos empezaron el trabajo en una fábrica, en la parte aria de la ciudad, y allí conseguían traer algo de comida, algo de harina, trapicheando con las cosas encontradas en los pisos vacíos, que entonces había muchos en el gueto. Zima 1943. Klęska pod Stalingradem, klęska Niemców pod Stalingradem. No, już chyba długo ta wojna nie potrwa myślimy. Już ci, którzy zostali już chyba zostaniemy. Ale zaczynają mówić, wiecie, że na wiosnę zlikwidują getto, czyli zlikwidują nas wszystkich. En el invierno del año 1943 llegaron las noticias de la derrota de los alemanes en Stalingrado. Entonces empezaron a tener esperanza de que, bueno, ya los que quedamos sobreviviremos, porque la guerra no va a durar mucho más. Organizuje się powstanie w Giecie. Nie ma już jeden ratu, nie ma gminy żydowskiej, nie ma żydowskiej policji, która im służyła. Teraz są ci powstańcy. Oni są dla nas największym wzorem i jakąś nadzieją. Choć wiemy, że oni nie mogą wygrać w tej nierównej walce, ale jest jakaś śwła nagle, z nas. Nie ma. I, bueno, por un lado, teníamos la esperanza de que termine pronto la guerra, pero entonces es cuando nos enteramos que los alemanes planean liquidar el gueto. Y ante esta noticia aparece en el gueto la resistencia, porque ya no hay este consejo que gobernaba el gueto, no existe ya la policía judía, quedan solamente las personas que quieren oponer resistencia. Y están preparando, se están preparando a hacer este levantamiento del gueto de Varsovia. Zaczęto budować gorączkowo bunkry pod ziemią, pod piwnicami, z nadzieją, że będziemy żyć nawet kilka miesięcy pod ziemią. Aż wojna się skonczy. A chyba wojna już niedługo się skonczy, poklęsze przez Stalingradzie. Estaban construyendo unos bunkers debajo de la tierra, donde se preparaban unos lugares para que la gente pueda sobrevivir unos meses. Entonces, la gente pensaba, que, bueno, por un lado, con el levantamiento y la resistencia que querían oponer a los alemanes y que ya se acercaba la derrota de los alemanes, porque por las noticias de Stalingrado es lo que pensábamos, queríamos sobrevivir allí en estos bunkers los últimos meses hasta la liberación y el fin de la guerra. Mi madre estaba preparando con los productos que traían mis hermanos de la zona aria, unos víveres, para que tengamos algo de comida, una comida que no se podría pudrir. Algo duradero, para que podamos sobrevivir en los bunkers. Tak, żyjemy z godziny na godzinę, z dnia na dzień, a na wiosnę ma się to wszystko już niby skończyć. Ma się skończyć, naprawdę. I my myślimy, że w bunkrach pod ziemią przeżyjemy. Jeszcze pamiętam, jak mama wieczorami w nocy rozmawiała z Markiem. Może by Halinę oddać do klasztoru, może by ją tam uratowali. A ja nawet słyszeć nie chciałam, żeby odejść od mamy i w ogóle od moich najbliższych. Ojca już nie miałam, a oni tak myśleli, gdzie jaka będzie możliwość, żeby mnie uratować. Bo jeśli gdzieś w obozie jest szansa na pracę, to nie ja, bo ja mam tylko 13 lat. Uczyła mnie też w tym czasie, żebym zawsze mówiła, że mam 17 lat, bo dzieci oni nie potrzebują. Dzieci zabijają. Czyli. Na tą czasem, wówczaspeutycznie, że na przerwizie by go to nie powoże, przeraższe pijają się lepospodarło. A veces, wówczas, wówczasach, Sacred Mi Mare, zasz맍em, że do końca miała usłówić załów, wybrane sobie usłów, czy trzeba zniszczyło. I do końca miała zniszczyło się, że mogło mogła tam zniszczyło. Widziciałam, że one mogłyabym zniszczyło, które mogły się zniszczyło, y salvar de la muerte como judía, pero yo no quería saber nada de separarse de mi madre. En estos tiempos, también mi madre siempre me decía que tenía que decir a la gente que tenía 17 años, porque a los niños no se les necesitaba para nada, eran los primeros que les esperaba la muerte. Así que, aunque tenía entonces solamente 13 años, tenía que decir que tenía 17. 18 kwietnia była Wielkanoc, pierwsza becerza Wielkanocna u Żydów, Seder, Leila Seder, Pesach. Poszliśmy do tego domu na tą ulicę, gdzie był nasz bunkier, przeczuwając, że stanie, że zacznie się coś. I faktycznie Niemcy w nocy okrążyli całe getto, zeszliśmy do bunkru, nie zdążyliśmy wziąć tej żywności, którą mama przygotowała, miała tylko koszyczek z mąką i cukrem i oliwą, który nie wypuszczała z rąk. Od czasu, jak zaczęło się to wysiedlenie i tak zeszliśmy do tego bunkru. Na przykład, w dniu 18 de abril, na Sąsia, zeszliśmy do bunkru. I zeszliśmy do bunkru, ponieważ, na przykład, w nocy, 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 w nocy. esta comida que teníamos preparada, mi madre solo llevaba una pequeña cesta con un poco de oliva, azúcar y harina. Marek miał przynieść, przynieść nam tą żywność na zajucz, ale już w nocy ogromczyli getto i on został na innej ulicy, tam gdzie byliśmy poprzednio przez całą zimę, a my już niczego nie mieliśmy. Już nie wiedzieliśmy jedni o drugich, aż dopiero po wojnie, tylko ja i Marek zastaliśmy, jak powiedziała. Traspasar. Entonces ya perdimos el contacto por completo y no volví a ver a Marek hasta después de la guerra, que parte de mí es la única persona que ha sobrevivido. Dużo ludzi razem, ściśnieni, zdenarwowani, pełne napięcie, krzyczą, kłócą się. Od razu zmieniamy dzień na noc i noc na dzień, żeby nie słychać włóksików, żeby nas nie wykryli i nie zabili, nie wyprowadzili nowoż do pociągu, do tego wagonu. Na bókera había mucha gente, to causowało konfliktów, dyskusyjów. Nie wiedzieliśmy bardzo dobrze, czy to dzień czy to noc. Intentowaliśmy alternować naszych rytmów, żeby nie usłyszeć, 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 żeby nie usłyszeć tych trenów, które prowadzą ludzi na śmierć. Leżymy tam ciasno, gorąco, głód, tylko kawałek cukru i trochę wody, po prostu mdleje z głodu. Jestem prawie rozebrana jak wszyscy inni, bo jest strasznie gorąco w środku. Inni mają jeszcze jedzenia, ale boją się coś dać, że im nie wystarczy. Na bókera había mucho calor, estábamos tumbados allí, casi desnudos por el calor que había. Y había tamén mucha hambre, yo tenía mucha hambre, mi madre me daba un trocito de azúcar, pero esto era muy poco. Todavía otras personas sí que tenían comida, tenían más que nosotros, pero no lo compartían, porque no sabíamos cuánto tiempo íbamos a quedarnos en el búnker. Na 3 tydzień podpalają ulicę za ulicą, dom za domem, ludzie spalają się, duszą się od dymu w kryjówkach, albo zalewają wodą, topią bunkry, do których ogień nie dociera i wiedzą, że tam są ludzie, słyszą ich aparatami podsłuchowymi. Alemanes zauwały, że ludzie zaskoczyły się na bókera, i, w końcu 3 semanas, buscando połowę, cambian de táctica i zaczynają incendiar, incendiar calles enteras. Więc, ludzie zaskoczyły się na bókera, 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 do tego, że już nie było powietrza w bókera, nie można było zapalić zapałki. Ludzie mdleli, tylko tak oddychali ciężko, ludzie padali, mdleli, ręczniki, prześcieradła, wodą mokre takie, powiewali, że jak gdyby jest jakieś powietrze, a nie było. I ktoś wyszedł z bunkru i zdradził nas. jesteśmy wchodzą, co już nie mogliath posiadny. W ten sposób, nie było wody, nie było nieboła, nie było oczyszczone, nie było dobre, łapie, por przykład, ludzie mogli, szabani, toalów z wątkiem, para fajCallu, żeby się mogli zainteresować, w ogóle zainteresować. I w ten sposób, ktoś zainteresować, zainteresować, i się zainteresować. Mama potrąciła mi, prędko, prędko, ubieraj się, bądź trzeźwa. Wykryli nas. Jakie straszne słowo to było, wykryli nas. Już nie ma więcej wyjścia. Jesteśmy w ich rękach. Este momento era horrible. Mi madre me ha despertado. Se espabila, despierta. Nos han descubierto. Estas palabras eran horribles para mí. Esto era el fin de todo. Nos han descubierto. ¿Qué va a pasar? Był już maj, pierwszy tydzień maja. Już prawie powstanie ucichło, ugasło. Zostali zabici prawie wszyscy. A finales de mayo todos los que organizaron el levantamiento toda la existencia ya prácticamente no existía. Ya los han matado a todos. Koniec. Skupili nas na środku ulicy. Ręce do góry. Szukali złota, biżuterii. Strzelali do niektórych ludzi. Ani jednego domu całego już nie było w diecie. Wszystko było spalone i te spalone domy zburzone. Tak, żeby nikt nie mógł się ukryć nawet w ruinach. Los pocos que quedábamos nos han reunido en una calle, nos estaban apuntando con las pistolas, estaban buscando dinero, buscando joyas, disparando nos, empujando nos. Ya no teníamos a donde huir, porque no quedaban en el gueto ya casi ni ruinas, para que la gente no se pudiese esconder ni siquiera en las ruinas de las casas. Un szlach plac, wagony, tylko z mamą razem. Trzymam rękę mamy, jak pchają nas do tego wagonu, żeby mnie nie oderwali jakimś sposobem, żebym nie pogubiła się z mamą. I weszłam do wagonu. Mama weszła i mój brat i bratowa. I jeszcze kuzynka jedna moja też została sama i była już z nami. Ale nie ma miejsca. Już depczę po innych ludziach, już mnie biją w nogi. Myślałam, że wyprowadzą trochę ludzi, że nie mogą przecież drzwi nawet zamknąć. A oni bili przy drzwiach i ludzie wszyscy upadli do środka wagonu, upadli jedni na drugich i jeszcze było miejsce. I jeszcze wprowadzili ludzi ponad 100 osób i wtedy zamknęli wagony i pociąg ruszył. Al final, en este momento, nos llevaron a la plaza, a la estación, para cargarnos en los wagons. Yo estaba con mi madre. Lo único que me importaba que no nos separasen. Yo quería estar con ella. Y al final, en la estación, sí que entramos en un wagón, entre yo con mi madre, mi hermano, también una prima, que entonces estaba con nosotros. Y él, en un momento, el wagón ya estaba lleno, ya pensábamos, ya vale, ya está lleno. Pero estaban allí pegando a la gente en la entrada del wagón para que entrasen más. Entonces, la gente se cayó dentro del wagón y entraron unos encima de otros. Y así cabía más gente. Y entonces es cuando cerraron la puerta. Era más de 100 personas en el wagón. Y entonces, la gente se cayó en el wagón. Y entonces, la gente se cayó en el wagón. Y desmayándose, caían sobre la gente que ya estaba ahí en el suelo y les asfixiaban por su peso. No había agua, no había nada para beber. Mi madre, en su cesta, tenía una botella, pero era aceite, era líquido, pero que no era apto para beber. Y en toda esta situación tan terrible, mi madre me seguía diciendo que vamos al este, que vamos a trabajar. Ya me daba cuenta de que esto era mentira, que en realidad nos esperaba la muerte, pero yo estaba ansiosa por escuchar cada mentira viadosa de la boca de mi madre porque es lo que necesitaba en aquel momento. Y entonces, la gente se cayó en el lugar. Y de las cosas que hiciste, que me hiciste demasiado. Y de las cosas que hiciste, que me hiciste un poco de la boca. Y me hiciste un poco de la boca. Y así, la gente se cayó en el lugar. Y me salió en el lugar. Y dotarłam do okna. Povietrze. Antes he sentido una fuerza, una fuerza que me ha permitido salir y poder respirar, poder otra vez salir a la superficie por encima de otras personas para poder sobrevivir. Era una fuerza tal que he conseguido sacar mis pies de unos zapatos que eran unas botas altas atadas y aún así he sacado los pies que por eso después los tenía heridos. Y me he quitado toda la ropa por el calor que hacía y así he llegado a la ventana y por fin he podido respirar. Dotarłam do okna. Niemcy siedzieli na dachach i na schodkach pod oknami. Kiedy wystawiłam, wychyliłam głowę, żeby odetchnąć, padał deszcz, było już ciemno. Dwaj Niemcy, dwaj żołnierze stoją pod oknem. Także kiedy wychyliłam się, lufa karabinu tutaj nic mnie nie obchodziło, byle mogę oddychać powietrza. Kiedy he llegado a la ventana, he conseguido sacar la cabeza para poder respirar. Caía un poco de lluvia. Ahí afuera, estaban viajando en los escalones, los vagones, los alemanes con sus armas. Y en un momento cuando saqué la cabeza para respirar, he sentido el cañón de una de las armas de los alemanes en mi garganta, pero no me importaba. Yo quería respirar. Poziom stanął, zaczęli wyrzucać z pociągu, wychodzić, wychodzić. Było bardzo wysokie też wyjście takie stamtąd. Nie miałam niczego prawie na sobie. W pociemku znalazłam jakiś płaszcz, męski płaszcz i to ubrałam i jakoś nie wiem jak udało mi się wyskoczyć z tego wagonu, bo już nogi miałam potrubowane. . De repente, hemos llegado, hemos parado, era de noche, y los alemanes, de repente, a toda prisa, nos mandaron fuera, fuera, salir del vagón. Allí estaba casi desnuda, antes me había quitado la ropa, así que a oscuras, a tientas, he conseguido un abrigo, un abrigo de hombre, me lo he puesto y he conseguido saltar del vagón que era muy alto y no había antenas para bajar cómodamente. Al final he conseguido bajar del vagón saltando a pesar de que tenía ya los pies heridos. Había una multitud enorme de la gente que salió de estos vagones de estas condiciones terribles ya no parecían ni siquiera personas pero aún así en esta situación sentimos alegría nos alegramos porque estábamos casi en Lublin. Estábamos en un campo llamado Majdanek que nosotros pensábamos que era un campo de trabajo. No sabíamos que ahí había un campo de exterminio. Nosotros pensábamos que el único campo de exterminio que había era Treblinka, el más cercano a Varsovia. Al enterarnos que estábamos en otro sitio nos alegramos mucho. Pognali nas kto nie może chodzić kto jest słaby rozstrzeliwali po drodze nie mogłam chodzić miałam miałam ranny nogi mama z dzieła z zabitej kobiety pantofl na wysokich obcasach żeby wyglądała na 17 lat a ja nie mogę chodzić w ogóle jeszcze to obcasy. Chilek pomaga mi chodzić. Uwieszam się na nim ale widzi że nie mogę oderwał jeden obcas został mi gwóźb w nodze pięcie i chciał tak biegamy i on chciał w chodzie tak odłamać też ten drugi obcas ale akurat dochodzimy do miejsca gdzie jest pełno Niemców i rozdzielają mężczyzn od kobiet. Na zawsze. Mało kto przeżył potem się spotkał jeszcze. Ostatnie godziny. Ostatni pocałunek ostatnie objęcie. Zapomy... Lazio. Państwo, manufacturer dla experiencing. Z ciertotrari właśnie. Witam. Zobacz. K hashtag. Zobacz. Lucy, do sortir zitten. Zobacz, wilgo. Nazogeną. Mam, jak można jest. Grycie i proudzania. managedów od bohologiczna. porque los míos se quedaron ahí en el vagón. Entonces mi madre cogió unos zapatos de tacón alto de una mujer que estaba por ahí ya muerta y me obligó a ponérmelos, pero eran muy incómodos. Entonces mi hermano Gilek, ahí por el camino andando, cogió uno de los zapatos y le arrancó el tacón para que fuera yo más cómoda, pero no le dio tiempo a arrancar el otro porque justo entonces llegamos a un lugar donde se separaban los hombres de las mujeres, se separaban para siempre. Entonces muy rápidamente, un último abrazo, un último beso a mi hermano para que él fuera a la parte masculina del campo y nosotras fuimos a la otra parte. Estaba muy alegre de estar ahí porque mi madre me decía ahora nos vamos a duchar, ahora nos van a dar otra ropa, vamos a ir a los barracones, ahí nos van a dar de comer. Yo estaba esperando impaciente este momento. Bueno, mientras tanto estábamos viendo que del grupo, de esta multitud de mujeres, estaban desapareciendo algunas, algunas las elegían como más débiles, más mayores, pero todavía no sabíamos que las mujeres que sacaban de esta multitud iban a la muerte a las cámaras de gas. Y nosotras. Y nosotras. no me lo podía comer, pero no me lo llevaron, toda la la ojo de este barrio. Y nos sentímos, así que salieron con su hija, ella tenía 2 años de mi vida, 15 años, y mi hija, hija, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija, y hija, mi hija, mija 42 años, entonces, sí que se hace muy bien, de décisiones, de décisiones, de décisiones, de décisiones, de décisiones, de décisiones, de la noche a después de Auschwitz. Entonces, mamá se tiene 42 años, no parece tan así. Y ella me lleva a mí, no puedo ir a mí, pero sí que quería ir a mí, no puedo 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 ir a mí, solo si miras en mis pies y miras como hacerle un paso. Y me encontré en la iglesia. Muchos mujeres que conocí de bunkers, ya no mil, ya no, 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 ya no. Entonces nos hicieron desnudarnos, solamente nos dejaron los zapatos. Y de dos en dos íbamos acercándonos hacia las duchas. Yo iba con mi prima y detrás de mí iba mi madre con mi cuñada, Gera. Entonces, bueno, para entrar en este paraíso, entre comillas, que era el campo, la edad era muy limitada. Solo las personas jóvenes aptas para trabajar podían entrar. Mi madre entonces tenía 42 años y ni siquiera los aparentaba. Yo iba hacia las duchas con mi prima, pero no miraba hacia atrás, hacia mi madre. Solamente miraba en mis pies, porque mi única preocupación en este momento era dar siguiente paso y no caerme. Y así avanzando poco a poco al final nos encontramos en las duchas. Lo miraba en las duchas. Lo miraba en las duchas. En este momento de relativa felicidad de que me encontré en las duchas y al final estamos llegando a estos barracones a este campo que deseábamos tanto llegar. Quiero compartir este momento con mi madre y estoy por fin mirando atrás, buscándola entre las mujeres, pero no la veo, no la veo. ¿Dónde está? ¿Dónde está mamá? Y en este momento mi cuñada Gela me dice, tu madre no está. Desde ahora yo soy tu madre. Y en este momento todo el mundo dejó de tener importancia para mí. Lo único que existía era que mi mamá ya no está conmigo. ¿Qué voy a hacer? Que no está mamá. Lo weñá Thank you sois. Lo veniales si laísni, biciem po mokrých ciałach, rzucali odzież jak na cyrk, za małą odzież dla jakiejś dużej kobiety. I za… ja dostałam jakimś dziwnym przypadkiem czarną balową suknię elegancką. cuando terminó la ducha salimos bueno pero teníamos que salir muy rápido nos estábamos nos estaban pegando sobre la piel mojada nos estaban repartiendo ropa pero no había suficiente ropa y a mí me ha tocado una un vestido de noche negro que era bueno algo ridículo y no sabía qué hacer pero mi cuñada me ayudó me vistió con este este vestido solamente me decía no me mires así jalina no me mires así pero yo no podía mirar de otra manera yo yo quería ver a mi madre no me importaba otra cosa y durante mucho tiempo no he podido deshacerme de esta mirada terrible como sin poder entender que mamá ya no estaba wepchnęli nas do baraku 800 kobiet na podłodze nie ma miejsca nawet siedzieć trzeba się bić o centymetr miejsca przynieśli jakąś zupę ale przynieśli naczynia na zupę na 100 osób a było nas 800 o wszystko trzeba bić się i walczyć nie ma już ręcznika nie ma już żywienia nie ma już łyżki nie ma tej miski na zupę jedna wyrywa drugie która silniejsza która bardziej okrutna hela walczy o wszystko dla mnie ja nic nie mogłam byłam nieprzytomna niczego nie mogłam zrobić nos barracones las condiciones eran terribles éramos 800 mujeres no había sitio ni para sentarnos entonces había que luchar por todo estábamos luchando pegándonos por el sitio para sentarnos después trajeron la comida es decir una sopa pero trajeron cuencos para 100 personas entonces si no tenías el cuenco no podías comer entonces la más fuerte la más cruel es la que ganaba la que conseguía el cuenco para que pudiesen servirle la sopa en él y así poder comer yo no tenía fuerzas para luchar para mi luchaba angela y gracias a ella podido comer y sobrevivir estos momentos rano samego rano jeszcze ciemno na ulicy na dworze wyganiają nas na apel liczą nas wieczorem po pracy też nas liczą biją rano samego rana biją żeby wyjść wąskie drzwi baraku 800 kobiet chciałoby wyjść naraz wszystkie się pają a na ulicy na dworze ustawiają nas piątkami ja muszę być koło heli albo przed nią albo za nią ale jak cień za nią z nią na vida en el campo era horrible antes de que amanezca la mañana ya teníamos que salir del barracón era muy difícil salir porque era muy grande éramos 800 ahí y la puerta era muy estrecha y nos estaban pegando para que saliésemos cuanto antes ahí fuera en la plaza nos colocábamos de 5 en 5 en las filas para que nos contasen nos contaban a la mañana y después a la tarde noche cuando volvíamos de trabajar yo siempre intentaba siempre tenía que estar cerca de Gela como su sombra ciężka praca dźwiganie kamieni zupełnie niepotrzebna praca też aby tylko nas męczyć aby czym więcej ludzi poumierało i pewnego rana jest apel wszystkie pchają się do wyjścia i Gela już wyszła i ja chcę za nią chcę się wydostać wyjść z Helą razem i stoi przede mną esesmanka zatrzymuje mnie nie daje mi wyjść una mañana quería yo salir del barracón para ir a desempeñar este trabajo tan duro que nos hacían hacer como cargar con piedras un trabajo innecesario muy duro donde la gente moría bueno entonces intentaba yo salir de este barracón que la llave había salido y yo me quedé dentro y la mujer de DSS que estaba ahí en la puerta no me dejaba pasar to była selección nie miałam pojęcia że to selección kiedy kobiety pchały się do wyjścia były takie które miały chore nogi i kulały i ja też miałam już rany w noc do tego gwoździ od tego pantofla gdzie mnie oderwał obcas i dlatego nie zatrzymała resulta que a la salida del barracón había una selección se seleccionaban mujeres débiles mujeres que cojeaban y yo también estaba cojeando yo tenía estos zapatos de tacón alto bueno un tacón y uno con el tacón arrancado que eran muy incómodos que me hacían mucho daño y tenía una herida en el pie entonces la mujer de DSS que no me dejaba pasar no me dejaba pasar porque me veía cojear no me dejaba nie wiedziałam dlaczego mnie nie wypuszcza nie przestraszyłam się po prostu myślałam że to jakieś nieporozumienie a ona tymczasem popatrzyła na mnie i na nogi moje i widziała że mam jeden but z wysokim obsasem i jeden bez i pomyślała że dlatego kuleje i dała mi wyjść gdyby miała wtedy równe dwa pantofle nie żyłabym już była ciężarówka przed barakiem inaczej unżarówka i do gazu en este momento me ha salvado el hecho de tener un zapato con tacón y otro plano porque la mujer esta que estaba nos estaba seleccionando de repente miró mis pies y vio que llevaba solo un zapato con tacón y otro plano y entonces pensó que estaba cojeando por eso por el calzado no se dio cuenta que tenía los pies heridos si en este momento tendría dos zapatos iguales planos seguramente hoy no no podría contarlo porque no no estaría con vida delante del barracón en este momento estaba aparcado un camión y todas las mujeres seleccionadas estaban enviadas ahí y el camión iba a las cámaras de gas a la muerte la otra nada en el 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 Estoy muy feliz y pensé, que ahora ya no será tan mal como aquí en Majdanku. Apisaron nuestras todas las datos, como algo muy importante, dónde vamos a ir. Y en el nocy vinieron con psos, con carabineros, llevaron a los baratos y llevaron a los transportes. Todo el transporte. En julio de 1943, en el campo, buena noticia, que se necesitaba un grupo de mujeres para ir a trabajar y para este fin seleccionaban a las mujeres y me seleccionaron a mí y a mi cuñada Gela. Parecía algo muy importante porque nos apuntaron los datos, hay una lista de las mujeres para trabajar, entonces pensábamos que teníamos suerte, porque en ningún sitio podríamos estar peor que ahí en el campo. Y un día, en medio de la noche, nos hicieron salir a todo correr del barracón y nos llevaron a una cámara de gas. Seguimos. 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 Niemców. Wehrmacht. Je'niowej tesismaniu. Uważają, że ci byli lepsi, czyli żołnierze Wehrmacht. Pilnują, żeby w ciągu trzydziestu kilku godzin od Majdanka do obozu, do którego nas wiozą nie wiadomo dokąd. Siedzimy jedna w druga jedna, wpasowana jedna pomiędzy jedna y no se puede cambiar la posición del cuerpo, todo el cuerpo se despliega, es frío, es calor, no hay agua, no puede ser fácil y no se puede mover, todo el cuerpo se despliega. Nos mandaron unos vagones, nos mandaron sentarnos, teníamos que sentarnos una detrás de otra, como una encajada entre las piernas de otra, una detrás de otra. Y así teníamos que estar sentadas, no podíamos movernos. Nos estaban vigilando unos soldados, ya no eran de la SS, eran de la Wehrmacht, que se supone que eran mejores, pero bueno, para el caso no lo parece. Entonces, durante treinta y pico horas que duró el viaje, teníamos que estar sentadas de esta forma. Era julio, entonces hacía calor, no había agua para beber, no había ningún momento para ir al baño, hacer las necesidades y no podías moverte para cambiar un poquito la postura y estar más cómodos. Siedziałam obok rzędu, gdzie jedna kobieta, bardzo blisko mnie, trochę się poruszyła, chciała się trochę po niej, zaczęła błagać, żeby dał jej na chwilę wyrównać ciało. Strzelił jej w schronie, upadła po kilku sekundach, stawała się bledsza, bledsza, jakby życie uciekło z niej. Y upadła martwa na ramiona swojej córki, która siedziała między jej nogami. En un momento, una mujer ya no podía aguantar más, y empezó a levantarse, a moverse, para cambiar un poco la postura, y empezó al mismo tiempo a pedir el hogar, por favor, que me dejen cambiar un poquito la postura, que no aguanto más. Y en este momento, la reacción de los soldados fue dispararle, dispararle a la cabeza y cayó muerta encima de los hombros de su hija, que estaba sentada delante. En este momento entendido. que no vamos a un lugar mejor, que el lugar a donde nos dirigimos no será mejor que el campo donde estábamos hasta ahora, y que no íbamos a estar bien en ningún sitio donde están los alemanes nazis. Cuando llegamos, resultó que estábamos en Auschwitz, el campo del que había yo antes ya oído unas historias terribles, y tenía la fama de ser el peor de los campos nazis. Murowane baraki jakby na zawsze, na majdanku były drewniane. Tłum, postacie jakieś niepodobne nie do kobiet, nie do mężczyzn, ogolone głowy, jakieś maty bez koloru, wszystko błoto, wszystko twarze ludzkie, te baraki, ta odzież na nich, ogolone głowy wzięli nas do łaźni, zgolili nam włosy, zabrali odzież, wytotałowali numer na ręku. Teraz już nie jestem, nie mam imienia i nazwiska, jestem 48693. Jak duchają, mój numer to jest bardzo już niebezpiecznie i źle. Vimos allí, en Auschwitz, unos barracones, pero hechos de ladrillo, entonces vemos, eso es para siempre, no como los barracones de antes, que eran de madera. Hemos visto a unas personas, pero que no se parecían ni a hombres, ni a mujeres, con cabezas rapadas, cubiertas de barro, de una especie de ropa y jarapos, entonces nos llevaron a nosotras también a afeitarnos la cabeza y a tatuarnos el número. Entonces, hasta ahora llevo en el brazo el número tatuado, entonces ya no tengo nombre, entonces ya tengo un número, que es 48693. Tres, po godzinach tej męczarni, tego rozbierania, tego strachu, nie wiadomo co powiedzieć, pytają o datę urodzenia, pytają jaki masz zawód, no jaki, co ja powiem, co jest dobrze powiedzieć, że nie zabiją, że nie zabijają, że ktoś jest potrzebny. Ja powiedziałam, że ja jestem szczotkarką, że ja robię szczotki. Powiedziałam, że datę urodzenia, powiedziałem 17 lat, tak jak mama mówiła, a oni napisali znak zapytania, nie wierzyli mi, ale nie wiedziałam o tym. Byłam cały czas 2 lata w Oświęcimiu pod znakiem zapytania w Auschwitz i nie miałam pojęcia o tym, na szczęście, bo muszę mówić, że mam 17. Han pasado muchas horas de miedo, de preguntas, por ejemplo, las dos preguntas más importantes que me hicieron era, cuál era mi profesión, y yo pensando, a ver, qué digo, qué pueden necesitar, para que no me maten, y al final les dije que me dedicaba a hacer escobas. Y la segunda pregunta era por mi edad, puse la fecha de nacimiento como si tuviese 17 años, pero ellos pusieron la fecha de nacimiento con un signo de interrogación, no me creyeron, pero yo estaba ahí dos años con un signo de interrogación, siempre con esta posibilidad de que me sacaran de allí, pero bueno, yo no lo sabía, así que... Mój blog, przez większość czasu Auschwitz, Blok 27, ci co jadą teraz odzwiedzać, to tak, bardzo blisko mojego baraku, są teraz ruiny krematorium i komory gazowej. Kiedy ja tam byłam, to nie były ruiny, to był budynek, to był duży komin, z którego cały czas był słup ognia, żeby w nocy było widno od tego ognia, a w dzień było ciemno od dymu, czarnego, gęstego dymu. Ludzi palili, zapach palonego mięsa. Tym oddychałam dwa lata, miałam 13 lat, 14 do 15. To była moja rzeczywistość. Ja vivię na Blok 27, która była bardzo przynajmniej do krematorium, do krematorium i do krematorium. Teraz, którzy widzą, 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 widzą. w m microfce. W tym czasie na krematorium, w wirze wczoraj, w tym zimie niebia, w porządku, w tym zimie, w którym w puszczył na stronie różnych choróż, w tym, aluminum, po prostu, Ziemia, boj, w tym dwie, w tym zimie, które zabrawała, w tym zimie, zimie, 24 do filmu. Cienzca praca, bóto, deszcze, zimno, albo upał straszny. Do pracy wyprowadzają kolumny kobiet i przy bramie, przy wyjściu do pracy siedzi orkiestra, links, rechts, links, rechts, siedzi elegancka orkiestra, ubrana w czyste pasiaki. My nie mieli, na ogół pasiaki, wiedzą, że w Auschwitz to pasiaki, ale nie, to te, co miały lepszą pracę, a reszta to miała zgniłą, zupełnie nieludzką odzież zawszoną. I tak, z tej strony ogień z ludzi, z Żydów, z całej Europy zwożą, a z tej strony orkiestrą wychodzi się do pracy. Daj, z tej strony orkiestrów, czekają z dwieście na to, bez zainteres jak nogo się zainteresu, a z wierzą. con mucha calor. Además, saliendo al trabajo, había una orquesta por ahí tocando con sus... Bueno, eran también prisioneros, entonces llevaban esta especie de uniforme de rayas que todos conocemos. La gente piensa que todos los prisioneros en Auschwitz tenían este traje de rayas, pero no es así, solo tenían los privilegiados, los mejores de los prisioneros. En general la gente normal tenía una ropa así sucia, con piojos, no eran estos trajes a rayas que todos conocemos. En el año 44 empiezan a traer los judíos de Hungría. Bueno, en el año 44 los alemanes ya sabían que estaban perdiendo la guerra, pero aún así se daban prisa por matar a todos los judíos que podían mientras podían hacerlo. W pewnym momencie też pracowałam przy sortowaniu rzeczy po tych zabitych. Szłam do pracy, a oni szli do gazu, tak. Myśmy szli tutaj, gdzie się sortuje te rzeczy i pakuje i posyła do Niemiec, a tutaj oni idą do gazu, ci co ich przywieźli. I raz stanęłam, nie można było przejść, tak wiele ludzi stało na rampie, przy jednym małżeństwie. Mężczyzna trzymał koszyczek i butelkę ze smoczkiem takim, co dziecko się karmi, a kobieta dziecko małe na rękach. Zapytał, jak daleko jeszcze do żydowskiej kolonii, bo trzeba nakarmić dziecko. Nic nie powiedzieliśmy. Byli kilka metrów od ostatniej kolonii żydowskiej obok komory gazowej. Durante un tiempo estaba trabajando, haciendo una revisión de las cosas que dejaban las personas que iban a las cámaras de gas para mandar las cosas que estaban bien a Alemania. Mientras yo iba en una dirección a trabajar, los que iban a las cámaras de gas iban a la contra, pero yo les veía, coincidía con ellos por el camino. Y un día de estos, cuando había muchísima gente allí, he coincidido con una pareja, un hombre, una mujer, con una cestita, con una botella para un niño, para darle de comer, y la mujer llevaba al niño en brazos. Y en este momento el hombre me preguntó si estaba lejos la colonia donde vivían los judíos, porque tenían que dar de comer al niño y no sabían si hacerlo aquí o ya al llegar allí. Y no pude contestar nada. Estaban a unos metros ya de su destino, pero yo no les pude decir nada. Zimą 1945 roku, 1 stycznia, właściwie już komory gazowe zostały rozebrane, już niszczyli ślady swojej zbrodni, Rosjanie byli bardzo blisko i już miałam wszelką szansę, że zostanę przy życiu i wtedy postrzelił mnie Niemiec z takiej wieżyczki wartowniczej. Stałam w miejscu, gdzie wolno było stać i rozmawiać z koleżanką poprzez druty. I on chciał mnie zabić, celował w serce, ale kilka milimetrów, nie udało mu się, nie zabił mnie, ale już mam ranna. En invierno 45, cuando empezó el año, cuando los alemanes ya se estaban deshaciendo de las pruebas, estaban destruyendo las cámaras de gas, para que no quede rastro de sus terribles acciones. Yo pensaba que, bueno, que la salvación ya estaba cerca, los rusos estaban ya acercándose mucho, pero en este momento recibí un disparo de un alemán. Por lo visto, estaba en un lugar donde no debería estar, y él estaba apuntándome al corazón para matarme. No lo consiguió, pero por poco. 18 stycznia 45 roku wyprowadzili tych, którzy mogą jeszcze chodzić na nogach, pieszo, 5 dni i nocy, bez przystanku, bez odpoczynku. Mróz, śnieg, wiatr i aż tak też po tym poranieniu prowadzili nas aż do jakiegoś pociągu. Po pięciu dniach przybyliśmy do Ravensbrück, niemiecki obóz w Niemczech. Po dwóch tygodniach do Neustadt Glewe. 2 maja 45 roku Rosjanie wyzwolili obóz. Burján de Warszawy. Poco después, yo también, aunque estaba herida, tenía que abandonar el campo. Ninjerno, allí corriendo. Nos llevaron a una estación para cargarnos unos vagones y nos llevaron a Ravensbrück, un campo en Alemania. Después nos trasladaron a otro campo, pero bueno, finalmente el día 2 de mayo 45 fuimos liberados de los alemanes. Y he podido volver a Varsovia. Jeszcze powiem, że Hela po trzech miesiącach już była jak szkielet i umarła. Nie zabili, nie do gaz zaprowadzili, ale w szpitalu na łóżku. Ja jeszcze jej zaniosłam mój chleb, parę dni nie jadłam chleba. Myślałam, że ona wyzdrowieje i wróci, że posili się, ale ona już nie mogła jeść. Tylko powiedziała, Halinka, ty przyszłaś do mnie, przyszłaś do mnie i nic więcej. I tam umarła. Hilka, mojego brata, wzięli selekcją do gazu, też w Auschwitz. O tym dowiedziałam się od jednego lekarza w Auschwitz jeszcze. A teraz wróciłam do Varsovia. Wiem, co ja mi ciało, Hela, mnie koło tanto, a co trzy miesiącach murió. Nie murió na rówka, murió na ciało, murió porque estaba enferma, porque estaba como un esqueleto, ostrożowna jest bardzo droga, nie podla sobie żyć. Wiem, gdy nie starało, że wziąłem, poco de pan para ayudarla pensaba que iba a salir de ésta pero ella ya no podía comer solamente se alegró por verme y por el hecho de que la había visitado y también quería añadir que mi hermano gilek murió en una cámara de gas lo seleccionaron para la cámara de gas que no contaron después los que lo vieron en el campo de para hombres no tenía que ver a例 que el pasado de momento no no ni lo que no no ni y no no słam de comititter żydowskiego żeby coś może poradzą pomogą idóna tak ulicą mój brat Marek ten starszy brat na rowerze los llamaba la del día de su mano de rower que se nos sentó, me爱y de casa. Dos años no lejimos?, ¿no? Sincón gracias a la tienda del otro. Se dustaron por Niemca. Se volvió a un poli. Un poli arrivió a un choc, un choc da. A un noc. Mare vosselinó a de esta Polakía, de que mi hijo se funcionó durante la guerra, y con los hijos de guerra. Así que... Y ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está en el universidad. La ciudad de Warszawa fue a la fecha, ya wróciłam en el fin de mayo. Y ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Pero... He vuelto a Varsovia, pero no sabía dónde ir. Todo destruido, todo lo que yo conocía, todo lo que la gente que conocía ya no estaba. Había una especie de consejo judío que existía ahí, entonces dije, bueno, pues voy allá a ver qué me dicen. Y por el camino he visto a mi hermano, a mi hermano mayor, a Marek, que iba en la bicicleta. Lo vi, lo llamé, me vio, saltó de la bicicleta y me abrazó. Hace dos años que no lo veía. Resulta que cuando lo llevaban al campo, saltó del tren, le dejó pasar la noche en su casa un campesino polaco y así consiguió volver a Varsovia, porque Varsovia fue liberada ya en enero, en 45, así que ya llevaba varios meses viviendo ahí libre. Entonces consiguió también un piso porque se puso en contacto con unos amigos polacos de mi padre. Así que así empezaba una nueva etapa de mi vida, una etapa muy dura, porque era huérfana. Y claro, no era fácil, pero gracias a esto que he podido sobrevivir, estoy aquí ahora con vosotros, con todo este honor que es estar aquí y esta bienvenida tan calurosa que me dais. Y os doy muchas gracias por todo. Un aplauso para Jalina. Gracias. 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 Jaunandreok, Escaricasco, Torzeagatik. Señores, señores, muchas gracias por haber venido y por compartir esta historia viviente que es Jalina, una persona llena de cariño, de sencillez, pero que es una transmisión de una vida que no debemos de olvidar nunca. Ella, como ella dice, no existe el mal, el bien, existen personas buenas y existen personas malas. De lo que se trata es de que lo que está haciendo ella sirva para hacer un mundo donde haya cada vez muchas más personas buenas. Gracias a todos, Escaricasco de Nari. Gracias. 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 Me comentan que si alguien quiere, el libro de Jalina, el libro de Jalina en el que ella se basa, porque ella realmente no cuenta más que una y otra vez su propia historia. Y como habéis podido ver, la vive. Cada vez que la cuenta la vuelve a vivir. La tenéis en el libro. Quienes queráis adquirirlo, lo tenéis a la salida, a vuestra disposición. Literariamente quizás no pueda ser una obra de gran valor, pero verdaderamente como vida no tiene precio. Es una vida metida dentro de unas páginas, llena de amor y llena de verdad. Gracias a todos. Escaricasco de Nari. Gracias. En primer lugar, pido disculpas porque su historia es tan larga que todo el tiempo es de que he hablado y que dejo yo de decir para que esto nos alargue demasiado y expresa su deseo de que una cosa así no ocurra nunca más. Nunca más racismo y nunca más unas desgracias de este tipo para esa venida y para compartir esta experiencia con ustedes.